Este del día de hoy que te toca en esta pizarra del amor, recordamos que nuestras páginas, nuestras redes sociales están abiertas para todos ustedes, para recibir sus frases de amor, sus dedicatorias, ¿por qué no? Y aquí lo escribimos y lo hacemos público para que todo saltillo se entere. También declaraciones, amor, recordar y recalcar. Aproveche, aproveche en casa. Estoy sufriendo yo con el gis. ¿Por qué, mamá? Porque, ay, no, oigan. No marca. No raya, no quiere, yo quiero que raye. No, hombre, no te preocupes, hermana, pero cuéntanos tu frase. Mira, mi frase dice lo siguiente. Tómate un momento para apreciar lo increíble que eres. Mírate cada mañana, todos los días, al espejo y échate porras. Claro. Chuléate. Ay, discúlpame, Fer. Es de, dite cosas bonitas. De verdad que no tienes idea cómo te va a cambiar el chip, este, para iniciar el día. Creo que por la mañana. Así, mira, aunque andes en pijama, ¿qué le hace? Tú debes verte linda y, bueno, siempre, este, con cosas positivas. Claro. Qué padre. Ahí está nuestro amor. Autocuidado. Bueno, por favor, la colocamos con todo el amor del corazón. Ay, qué padre. Pues qué importante es el autocuidado también desde lo emocional, ¿no? Así es. Y, bueno, también es importante la polémica que tenemos que platicar el día de hoy es acerca de un maestro. ¿Verdad? Así es. Así es. Un maestro que, y vamos allá, me encanta que a veces tomamos temas que son en la actualidad y que está comprobado que México recibe muchos abusos, sobre todo la familia o bien personas que conocen. Y, bueno, en este caso, este maestro realizó por medio de plataformas digitales una canción para que los niños identifiquen qué deben de hacer para evitar un abuso infantil. Y vamos a escuchar la letra para comentarlo, para que puedan entender un poquito el tema del cual estamos abarcando y lo importante que es desde pequeños inculcar estas reglas o este modo de realizar las cosas. Exactamente hasta lo que me gusta que realiza es ademanes para que a los niños se les quede realmente en su cabecita que deben de tener mucho cuidado porque los abusos infantiles, híjole, están a la vuelta de la esquina y, como comentamos, la mayoría de las ocasiones es en la familia cuando se dan estos casos. Y también la canción, pues, bueno, vamos a comentarlo. Vamos a verlo y escucharlo. Sí. Y vamos a escuchar la canción. Si alguien se me acerca, me quiere tocar, que aunque lo conozca, me incomoda, no me digan nada, no me digan nada. Y cuento sin miedo lo que me pasó. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Yo de Guadalajara enseña a sus niños lo principal a decir que no. Y a saber cómo actuar exactamente ante un abuso infantil o simplemente alguna persona que quiera tocarlo. Fíjate, ¿hasta dónde hemos llegado, no? Lastimosamente, como hay personas malas en el mundo, pues, obviamente, también habemos personas buenas o con buenas intenciones. Y ahorita que escuchaba parte de la canción que decía, si se acercan con regalos, con detalles, o sea, puede haber personas que con buena intención querramos dar algo, algún detalle a un niño y este niño ya va a tener registrado que eso está mal. Y claro, hay quien utiliza este método para acercarse de manera, pues, obviamente negativa. Sin embargo, pues, obviamente la acción, obviamente, es bastante buena. Creo que ha existido a través de los años un tabú muy grande que es, a los niños no debes de decirles cómo se mencionan las cosas, las partes íntimas de su cuerpo. Ahorita lo comentábamos fuera del aire. Creo que es de suma importancia decirle a los niños tal cual por su nombre. Por supuesto. Hechos, este, partes de su cuerpo. Los niños son tan inteligentes y absorben todo de manera inmediata. Más que uno. Que yo me aventé todos los videos de TikTok de este maestro, de tu colega. La verdad es que me encantó, me encantó en todos los sentidos lo que propone. Pero dijo algo que se me quedó. Una relación sana tiene pláticas incómodas. Claro. Ok, entonces hay que visibilizar los problemas porque existen. Hablar de ellos y hablarle, como tú dices, a los niños con las palabras que son. Así se llama tu cuerpo, este es el límite, esto es correcto, esto es incorrecto. Y romper el tabú. Porque no hablar es lo que está perpetuando el daño. Totalmente. Y Fer Villarreal tiene entrevista precisamente vía Zoom con este gran maestro. Adelante.